Entre guantes, pelotas y bates, así es como entrena el equipo infantil Los Dantos Junior, de martes a viernes todas las semanas. Siendo un equipo campeón, se caracteriza porque sus integrantes son recibidos desde los seis años. Bueno, este equipo de Los Dantos Junior nace a través de que don Nicolás Luayziga, él comenzó allá en Acahualinca y de ahí pasamos a la tribuna. Me gusta porque no puedo andar de vago, a mis padres les gustan y a mí también, ellos me apoyan mucho. Porque mi hermano y mi papá jugaban béisbol. ¿Por qué, mamá? Porque mi mamá y mi papá me apoyan. Porque me va a dar una vida buena, que puedo ganar dinero, muchas cosas, porque mi mamá me apoya, mi papá y muchas cosas más. La decisión de que este equipo infantil tenga por nombre Los Dantos nace como tributo al equipo de Los Dantos de los años 80. Bueno, porque Los Dantos son los Dantos de los 80, entonces nosotros venimos a jugar en la tribuna, entonces nosotros tenemos que llevar el nombre de Dantos, por eso es. Juan Estrada es el entrenador de este equipo, que se divide en equipo piwi, infantil A, infantil AA y juvenil, cada uno de estos conformado por 18 integrantes. Seis años de estar aquí trabajando con los niños piwi es algo muy especial, algo que tienes que tener una paciencia enorme porque son niños que son de seis a siete años y tenemos que tener la paciencia para enseñarles cómo tirar, cómo correr la base, cómo batear y es algo muy, muy, muy difícil trabajar con los niños. Los integrantes de Los Dantos Junior han competido en diferentes torneos en los que se han destacado, haciendo que los jóvenes y niños amen este deporte. Bueno, el desempeño del equipo es de que hemos estado ahorita en torneo con Panamá, hace como dos semanas atrás tuvimos un torneo con Panamá, la chel de Palacabuina, Tipitapa, Granada y quedamos subcampeón en la categoría infantil doble juvenil A. El béisbol es una opción para que los niños y jóvenes se desarrollen como personas. Actualmente, Los Dantos Junior clasificaron en el Mundial de República Dominicana y participarán en esta gracias a la organización Pony, siempre con el nombre de Los Dantos. Elizabeth Blandino, Voz TV